Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, porque no termina en cifra par, así nos damos cuenta. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 2 más 3 más 1, sale 6 como 6, si se puede entre 3 este número también, así que lo dividimos entre 3 y queda 77. Esto ya no se puede entre 3, ¿verdad? Sumando las cifras nos damos cuenta. Tampoco entre 5, pero sí entre 7, porque entre 7 sale 11, y 11 ya no se puede entre 7, pero sí entre el mismo 11, 11 entre 11, 1. Cuando queda 1 termina ahí. Ahora acá se coloca lo que está por acá, pero una sola vez cada uno con multiplicación. O sea, si hubiesen repeticiones acá, una sola vez también. Ahora, en el exponente se coloca cuántas veces aparece cada uno. Aparece una sola vez cada uno, pero exponente 1 ya no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí. Así que esta sería su descomposición. Y los factores primos son los que quedan aquí en la base, o sea, tiene 3 factores primos. No olvides que aunque tuvieran exponente igual, solo se considera estos como factores primos. Gracias. 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 Gracias.